El año 2000-2001 es ilustrativo de cara a lo que está ocurriendo hoy en día. En aquel entonces se comenzó a tratar en la opinión pública el primer gran escándalo de corrupción del primer gobierno del PLD, Leónel Fernández, que fue el caso Peme. No sé si fue en el 2012, entre 2001-2002, que ese tema comenzó a abatirse constantemente en los medios y todo apuntaba hacia Leónel Fernández. Y un día, de manera sorpresiva, cuando el procurador, que me parece que era Virgilio Bello Rosa, no lo esperaba, Leónel Fernández se apareció en la procuraduría poniéndose a disposición de la justicia. Sí recuerdo que eso fue, en buen dominicano, un reperpero. Y es que viene esto, viene a que está cobrando fuerza la idea de que, literalmente hablando, de la única manera que se le puede poner un stop a todo lo que está sufriendo el PLD, es en efecto que Danilo Medina haga lo mismo que hizo Leónel cuando comenzó a ser atacado, cuando varios funcionarios de su gobierno fueron apresados, entre ellos Félix Bautista y Luis Inchaustigui. Leónel Fernández se puso a disposición de la justicia. Está corriendo la idea de que Danilo Medina tiene que hacer lo mismo. Danilo, por cierto, doy la primicia, comparto el dato con ustedes, al momento de firmarse este corte de Impolíticamente Correcto, Danilo tiene previsto llegar a la República Dominicana en esta misma semana. Esta semana que va desde el 20 hasta el 25 o 23, 24, Danilo Medina tiene previsto llegar esta semana. ¿Irá Danilo Medina de su casa a la procuraduría? ¿O irá directamente a la misma? No sé. Ahora, cobra fuerza que Danilo tiene que hacer esto. Primero porque ya es más que evidente que lo que se quiere en el Ministerio Público, y esto es interesante porque en esta ocasión Danilo Medina no tendría que ir a la procuraduría, sino más bien al Ministerio Público, que es en donde en verdad están interesados en su cabeza. Pero Danilo, si es astuto, que sabemos que lo es bastante, bien pudiera, en vez de ir al Ministerio Público, ir a la procuraduría. Porque la magistrada Miriam Germán lo menos que quiere ahora es hacerle el juego a Jenny Wilson. Y Danilo, a sabiendas de eso, de que están como agua y aceite, lo que él puede hacer es ir a la procuraduría, no al Ministerio Público, y ponerse a disposición de Miriam Germán. A él se le está pidiendo eso, lo voy a decir ya. A Danilo Medina hay voces en el PLD que le están solicitando que se entregue. Pero no que se entregue como víctima, sino que se entregue como mecanismo de presión hacia la justicia dominicana. Y cuando digo justicia, en este caso tengo que aclarar que nos estamos refiriendo a Jenny y Wilson. Porque ciertamente ninguno de ellos dos esperan que el presidente Medina haga eso. Pero también hay otro factor súper interesante. Ustedes recuerdan el refrán que dice, no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. En efecto, Jenny y Wilson lo más que quieren es la cabeza de Danilo Medina. Pero ellos quieren ver la cabeza de Danilo Medina fruto de un allanamiento, fruto de que lo llamaron a un interrogatorio, fruto de que se pasaron el parlacén por ya ustedes se imaginan dónde. Porque tenemos que recordar eso. Tenemos que recordar que Danilo Medina es miembro del parlacén, pero que con una autorización de investigación eso se cae. En fin, ellos quieren ver a Danilo caer a su estilo, a su manera. Mira, no es lo mismo que Danilo trate de hacer las cosas a la manera de él. ¿Están preparados Jenny y Wilson para un Danilo Medina que diga aquí estoy? Tránquenme. ¿Están ellos preparados para eso? Yo creo que no. Pero Danilo puede curarse en salud. Y en vez de ir al Ministerio Público que vaya a la Procuraduría. No porque Miriam lo va a proteger, es que porque él le cae bien. Sabemos que no. Miriam lo va a proteger porque no quiere ficharle el juego a Jenny y Wilson. Ese es el dato clave ahí. Y es el dato que puede proteger a Danilo Medina en el momento que se anime y tenga el valor de poner en marcha una estrategia tan arriesgada. Sobre todo porque el Leonel Fernández que fue a entregarse en aquel entonces tenía unos 47 años de edad. El Danilo Medina que hoy día trataría de hacer eso es un hombre con más de 70 años y con problemas de salud. Incluso, aún así, crece el clamor en el PLD de que él debe ir a entregarse. Incluso mi compañero Mario Herrera le dijo públicamente en el programa de radio Mientras tanto Radio, Danilo tiene que ir a entregarse. Pero no por picharle el juego a Jenny y Wilson, sino que vaya a entregarse. Vamos a cortar este relajo ya porque es a Danilo que quieren. Bien, Danilo debería sopesar esto. Yo ya le di la solución. Si él va donde Miriam en vez de Jenny y Wilson, no le va a pasar nada. Ahora, si va donde Jenny y Wilson, existe la posibilidad de que atento a ellos lo dejen preso. Tan solo por decir que trancamos a un expresidente y que lo tuvimos 48 horas tras la chirola, lo hacen. Así de simple. Ahora, sí es real. En el PLD quieren que Danilo se vaya a entregar. Pero no porque él se rindió, sino como una jugada, un mecanismo de presión por aquello de no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Ahora bien, ¿de dónde salió esta propuesta para que Danilo Medina se entregue? Eso lo voy a revelar quizás un poco más adelante en este corte y si no, en uno, en otro. Así que usted esté atento. Tranquilo, que se lo voy a responder ahora en este segundo comentario dentro de este corte. ¿De dónde salió esta propuesta de que Danilo Medina tiene que entregarse? Adivine usted, del comité político del PLD. Se han dado no menos de dos reuniones del comité político. Yo he contado dos. No sé si se han vuelto a reunir, pero lo que ha trascendido es que ahí fue donde se barajó esa estrategia. Ahora, lo que tenemos que tener claro es que esto no se ha planteado como una forma de entregar o sacrificar. No, esa gente en el comité político tenemos que reconocerle que es gente pensante, gente que lucubra cosas. Y lo que se está colocando sobre la mesa es una estrategia de choque en la cual la entrega simbólica, si se quiere, de Danilo Medina sería la primera jugada. Y digo simbólica porque en verdad ellos no esperan o están contando con que el asunto se vaya a dar a más. Lo que se está fraguando con esto es, y lo voy a decir, que la gente salga a la calle. Ciertamente, el único líder que le queda al PLD es Danilo Medina. Lo de Abel Martínez es un liderazgo en construcción, y ya sabemos que lo de Gonzalo Castillo no cuajó. Francisco Domínguez Brito, bueno, vamos a ver cómo saca cabeza en lo adelante. Pero es verdad que en el PLD el único líder genuino que queda es Danilo Medina. Entonces, se está apostando a una confrontación, a un enfrentamiento violento. Lo estoy diciendo aquí, tómenlo como una primicia, no sé. Pero el PLD ha pisado el acelerador y lo que viene no es paja de coco. Pero, para que se dé todo eso, Danilo Medina tiene que entregarse. Ahora, obviamente, de allá para acá no se sabe con qué vienen los gemelos fantásticos. Yo he dicho, si lo va a hacer, que vaya donde Miriam. Porque Miriam no le va a hacer nada. Por la razón que expliqué ya en el primer comentario. Ahora, ¿qué viene después? Bueno, señores, yo dije ya que hay un funcionario del PRM que está involucrado en la operación Calamar. Yo no sé si el PLD quiera tocar la tecla del empresario que está en ese asunto también. No lo sé. Porque eso, como dije antes, no es el tipo de cosas que suele agradar a la oligarquía de República Dominicana. Ahora, yo lanzo una encuesta en tiempo real y usted me responde. ¿Debe entregarse a Danilo Medina? ¿Servirá esto para aplacar las acciones que, según ellos, es una retaliación política? Y digo, según ellos, porque ya yo entiendo haber revelado por dónde van los tiros. No es Luis Abinader quien está detrás de esto. No es Leonel Fernández. No es la iglesia católica. No es la oligarquía. Si usted es inteligente, quien fiero lo es. Si he eliminado todos los elementos de poder que interfieren en el país, me queda uno solo. Y a ese no lo he nombrado. Y ese es el que está detrás de eso. Déjelo en la cajita de comentarios. Ahora bien, yo voy a introducir una idea muy mía, perturbadora. Y si esta estrategia del comité político del PLD obedece no tanto a salvar el partido en sí, sino a terminar de echar a perder a Danilo Medina. ¿Y por qué digo esto? Bueno, lo digo porque la Operación Calamar ha revelado algo que hizo Danilo Medina en detrimento y perjuicio de otros elementos del comité político. Repito, la Operación Calamar ha revelado algo que Danilo Medina hizo en perjuicio de sus compañeros de partido y de algunos del comité político. Y yo me pregunto si ellos van a dejar eso así o si no se dirán a Danilo y pretendrán cobrarle esa al expresidente. Yo me veo tentado a sospechar que detrás de ese asunto de que Danilo tiene que entregarse, lo que hay es básicamente en efecto sacrificar a la figura, aunque se le venda a él mismo que él tiene que hacerlo por un asunto estratégico, que Leonel ya lo hizo y quedó bien parado, no sé. Pero yo cuando vi eso dije, no, pero esto ellos no lo sabían. Ellos no sabían que Danilo Medina había hecho eso en perjuicio de ellos. Y se la van a perdonar, lo van a dejar así. Bueno, vamos a ver. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y tienes una farmacia Medicar GBC prácticamente en cada esquina de la metrópoli. Farmacia Medicar GBC es la de nosotros los dominicanos. Nadie te hace millonario más fácil que Lotedon invirtiendo solo 20 pesos. Puedes con solo pegar cuatro números llevarte 25 millones. Es el agarra cuatro de Lotedon. Hay un video que está corriendo. Ya tiene casi 700 mil vistas en YouTube, en el canal de Listín Diario, en donde se ve a Francisco Pagán salir, me parece que del Palacio de Justicia, en donde se le aborda sobre las delaciones. Francisco Pagán no hace nada, no responde, sigue su camino, ni siquiera se detiene, no dice pasen buenas, me voy, nada. Indiferencia total ante el cuestionamiento de los reporteros en torno a las delaciones que él hizo en esta ocasión. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahí, señores? Bueno, estamos viendo al Poncio Pilato de Danilo Medina. Esto no se trata de una delación, no. Esto usted tiene que interpretarlo más bien como un me lavo las manos y los dejo con su infierno. Oiga bien, no interprete eso como una delación. Véalo como lo que es. El mensaje es, me lavo las manos como Poncio Pilato y los dejo a ustedes con su infierno. Por eso es que podemos afirmar de manera categórica que Francisco Pagán, el mismo que fue a sustituir a Pimentel Carey, que había algunos escándalos en su entorno, no sé en qué quedó eso, pero Pagán era un hombre serio. Y miren cómo lamentablemente terminó arrastrado a todo esto. Pero esa imagen de Francisco Pagán muy distendido, saliendo como quien no quiere la cosa, de la única manera que podemos interpretarla, la única lectura que le podemos dar es que este hombre se ha lavado las manos, se ha desentendido de, y es una muestra palpable y fehaciente de que la salvación es individual, señores. Repito, la salvación es individual. Y eso está haciendo el mismo Francisco Pagán que según el expediente del Ministerio Público acorralaba gente para que le diera dinero. Pero decenas, cientos de millones de pesos, según el Ministerio Público. Pero Francisco Pagán le tocará la menor de las penas porque el hombre ya ha colaborado bastante, no solo ahora, sino recordemos la operación antipulpo, aunque en aquel entonces él se cuidó de no mencionar a Alexis Medina. No lo mencionó, mencionó a otras personas, pero no al hermano del expresidente. Pero ahora le tocó hablar de Gonzalo, le tocó hablar de Donald, le tocó hablar de José Ramón Peralta y el hombre cantó por lo visto más que en su primera ocasión. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la Avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires, del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chiroc, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061, pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda, vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos, oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor, y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad, miren esas fotos, y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello, nos pueden escribir al 829-741-361, repito, 829-741-361, y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. b b ¡Gracias!